¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que este video no sea un completo desastre porque por la parte de arriba están mis hijos jugando con unos amiguitos que vinieron y yo, oh my god, escogí el peor momento para grabar pero bueno, espero que, bueno ya, me perdonen por los ruidos de fondo pero así lo voy a grabar bueno, hace mucho calor aquí, entonces pues perdón si me ven sudando y huchándome de recito estoy intentando grabar este video en susurros porque sí que tiene tiempo ya que no grabo nada en susurros y no lo puedo grabar en Seminaudible porque se escucharía aún más el ruido de fondo así que pronto esperen un video Seminaudible voy a hacer un poco de resuelto con mis uñas díganme si les gusta esto ok el día de hoy voy a hacer la segunda parte del que suponen de mí que ya hace bastante que subí la primera parte a mi canal pero no había podido grabar la otra porque un relajito esto pero bueno, la verdad es que no había borrado las capturas de pantalla donde ustedes me escribían sus suposiciones así que hoy la voy a terminar ya aquí en esta parte tengo todo escrito así que voy a hacer un pequeño vamos a empezar con rindan a ex supongo que casi nunca o nunca dices groserías jajaja eres muy tierno pues no nunca digo groserías como pues las groserías que comúnmente ustedes van a conocer lo único es que a veces de país a país alguna palabra aquí puede ser normal y en otro país puede ser una grosería pero no de las que son de mi país no digo nunca ninguna así que le atinaste soy Milton 20 dice que eres una locasa decidí poner esta porque la verdad es que estoy muy loca la verdad es que estoy muy crazy soy loca estoy muy loca muy loca en el buen sentido de la palabra claro porque pues es como que me destrampo como que soy loquita soy muy loquita como que a veces no mis neuronas no conectan y hacen shock pero si si soy un poquito loquita pero en el buen sentido de que me gusta bromear reír y ese tipo de cosas hasta puedo ser inmadura entre mis loqueras Sarau Hernández un saludo para Sarau que esto me lo preguntó hace ya antes de que siquiera yo supiera quién era pero ahora ya sé quién es supongo que sabes muchas dinámicas de aprendizaje para niños la verdad no puedo decir que sí muchísimas pero si sé algunas que obviamente pues he dado clases para niños entonces he tenido que ya me cansé de hablar en sus horas he tenido que hacer pues que actividades que jueguitos así para mantener entretenidos a los niños porque la verdad darle clases a niños no es para cualquiera no es para cualquiera Jacqueline James supongo que te gusta tener todo limpio en casa totalmente totalmente déjenme rescatar todo me encanta tener mi casa limpia pero no siempre la tengo limpia yo creo que a todos nos gusta tener nuestra casa limpia pero por ejemplo en mi caso que tengo dos niños pequeños me resulta a veces bastante difícil mantenerla 100% limpia ¿por qué? porque pues ya tiraron ya desordenaron ya se les cayó el agua ya se les cayó la comida y últimamente lo que he estado haciendo es todos los días todos los días barro la sala y todos los días barro la cocina porque son las partes de la casa donde más pero más pero más más se me acumula tierra porque ahí es donde más estamos a veces mis hijos y yo y nosotros solemos comer en la sala y pues que se les cae comida o algo entonces pues quedan todos los residuos ahí entonces tengo que estar barriendo de diario para mantener mi casa medianamente limpia Aleya Vasani dice que cocinas muy rico 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 bien humilde bueno voy a decir lo que me han dicho me han dicho que cocino rico pero también a veces mi esposo me dice que o se me pasó así de salecita o así pero en general las personas que prueban mi comida por primera vez me dicen que está muy sabrosa y eso porque cada que voy a cocinar para alguien diferente me esfuerzo el triple por eso me queda mejor pero a veces en la casa tengo que cocinar rápido porque tengo que estar haciendo también otras cosas y por eso siento que a veces puedo equivocarme un poquito en los sazones pero la verdad es que a mi también me gusta mi comida a mi mamá pero claro a lo mejor no a todos les ha gustado porque sobre todo porque cocino me gusta cocinar muy condimentado me gusta mucho cocinar con ajo pimienta sal y en algunas ocasiones con comino pero muy poquito peperes 1972 que eres más viva de lo que se ve que soy más viva de lo que se ve bueno pues no sé a qué te refieras con viva si te refieras en un sentido malicioso o en un sentido de de lo que era pero pues la verdad es que siempre intento ser muy transparente en como me reflejo en los videos es como yo soy nunca he intentado aparentar que soy menos o más de algo sino que simplemente soy como soy y no me esfuerzo por parecer otra persona la verdad Jane Len Jane Jane Len Jane Jane Len Rod supongo que nunca peleas con tu esposo pelear en un aspecto feo no discutir puntos de vista diferentes si en ocasiones pero siempre llegamos la verdad y gracias a Dios a muy buenos términos carolina carolina asmr0388 dice supongo que eres enojona y antisocial si me enojo pero tanto como para ser enojona no no creo que me defina esa palabra y antisocial pues no la verdad no soy antisocial al contrario soy muy sociable Pau8 Pau8 dice que eres tranquila incluso cuando te enojas bueno intento controlar cuando me enojo para no ser grosera pero pues si hay ocasiones que me hacen enojar por ejemplo mis hijos que me quiero dar unas pero bueno si claro que intento controlarme para no parecer una loca enojona pero bueno pues hasta aquí este video espero que les haya gustado y relajado no olviden suscribirse a mi canal y darle like nos vemos en otro videito bye